Hicimos un primer acercamiento, digamosle, a cómo actuar cuando... Primero, en general, y cómo actuar en el caso de una muerte súbita. En realidad, es como para despertar un poco el interés. Nosotros estamos con estos cursos todas las semanas en el campo y salimos a diferentes localidades, a los municipios. Un curso que dura 3 horas, 4 horas. Y bueno, acá lo que hicimos fue un acercamiento, un recorte de eso, con una aceptación bárbara, no pensamos que fuera a venir tanta gente. Realmente, gratamente sorprendido con la cantidad de gente que vino. Marcelo nos ha dicho que era poca gente del club y eso. La verdad que está muy bueno, porque estamos todavía en la actividad. Vino mucha gente con mucho interés, con ganas y con preguntas, ¿no? Que creo que lo que enriquece el taller es que la gente tenga dudas y se las pueda sacar, si podemos contestarlas, ¿no? En septiembre, que es la Semana del Corazón, se hace un balance de todo esto. Y lo que yo te decía, hace unos años, en el Uruguay, el 90-95% de la gente que padecía una muerte súbita, un paro cardíaco, se moría. Hoy dice que los paros que están siendo asistidos, casi el 60% de los paros que son asistidos se están salvando. Y eso responde a que la gente se está entrenando, se está capacitando, que contamos con desfibriladores. Este Maldonado es el departamento que tiene por cantidad de habitantes más desfibriladores. Y creo que eso hace la diferencia a una enfermedad que es terrible, ¿no? Mencionábamos que cada dos horas se muere un uruguayo de una muerte súbita. La única cosa en medicina, la única enfermedad que me da que alguien no responda y que no respire o no respire normalmente es la muerte súbita. Entonces, no debo confundirla con un desmayo. Y si la confundo, tampoco le voy a hacer mucho daño a la persona si me equivoco. Nosotros siempre decimos que, ante la duda, hay que llamar a la persona a ver si me responde, si no responde y fijarme si respira y si no respira. Y si no respira o no respira normalmente o me parece que no respira, hay que activar el servicio de emergencia, pedir un desfibrilador y comenzar con los masajes cardíacos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.